Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria, queridas familias de todo el Perú, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa, donde las matemáticas se aprenden para la vida. Soy la profesora Rosario, juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática, un lápiz, tajador y borrador. También es importante que nos acompañen mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar. Papito, mamita, es hora de que acompañes a tu niño o niña. Será una gran experiencia trabajar juntos y aprender matemáticas. Ven, acompáñanos, te necesitamos. Queridos niños y niñas, el título de esta sesión es Elaboramos un presupuesto de un plato saludable para la comunidad. Atención, repito, el título de la sesión es Elaboramos un presupuesto de un plato saludable para la comunidad. ¿Qué piensan que vamos a aprender el día de hoy? Les invito a pensar sobre lo que vamos a aprender hoy día. En esta sesión aprenderemos a elaborar presupuestos para recetas de platos saludables y justificarán el proceso que han seguido para resolver la situación retadora. ¿Cómo creen que vamos a lograr el propósito hoy día? Imagino que ya tienes tus respuestas. Déjenme contarles que para poder cumplir con el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes acciones. Escucharemos muy atentos el diálogo entre Valentina y su mamá. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver la situación problemática. Explicaremos cómo resolvimos los problemas realizando afirmaciones. Reflexionaremos sobre lo aprendido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Estoy segura que te va a gustar. Será muy divertido. Estimados niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, vamos a iniciar la sesión con el siguiente diálogo. Elaboramos presupuestos para recetas de platos saludables. Presta mucha atención. Mamá, mamá, en mi clase de ciencia y tecnología, hemos aprendido que nuestra salud es el resultado del consumo de alimentos. Así es, hijita. Nuestra salud será buena si consumimos alimentos nutritivos y que tenemos en nuestra comunidad. Es importante conocer los nutrientes de los alimentos para el cuidado de nuestra salud. ¿Sabías, mami, que los granos andinos, como la quinoa, contienen proteínas, vitaminas y minerales que fortalecen las defensas de nuestro organismo? Sí, hijita. Por eso es importante consumirlas, sobre todo en estos tiempos. Tu tía Rosita necesita elaborar un presupuesto para la preparación de un plato nutritivo para compartirlo con los pobladores de nuestra comunidad. Como parte de su actitud solidaria ante la situación que estamos viviendo por la pandemia, encontró la siguiente receta. Quinoa la huancaína. Seis platos o raciones. Un cuarto de kilogramos de quinoa, tres soles cincuenta. Un cuarto de kilogramos de queso fresco de vaca, tres soles. Dos tercios de taza de leche evaporada, un sol. Un octavo de litro de aceite vegetal, un sol veinte. Dos tercios de cuchara de sal, treinta céntimos. Un cuarto de kilogramos de huevos medianos, un sol cincuenta. Un kilogramo de papas, un sol veinte. Cinco ajíes amarillos, dos soles. Una zanahoria mediana, treinta céntimos. Dos dientes de ajo molidos, veinte céntimos. ¿Cuánto se gastará en total para la preparación de esta receta para seis raciones? ¿Cuánto será el gasto para preparar este plato nutritivo para los ciento veinte pobladores de la comunidad? No lo sé mamá, pero les puedo averiguar hoy, con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial. Qué bueno hijita, entonces te acompañaré en la sesión radial. Queridos niños y niñas, Valentina necesita nuestra ayuda. Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir. Amigos y amigas, mi tía Rosita necesita elaborar un presupuesto para la preparación de un plato nutritivo para compartirlo con todos los pobladores de nuestra comunidad como parte de su actitud solidaria ante la situación que estamos viviendo por la pandemia. Pero ella encontró una receta de quino la huancaína con el presupuesto para seis raciones y necesita saber cuánto se gastará en total para la preparación de esta receta para seis raciones. ¿Cuánto será el gasto para preparar este plato nutritivo para los ciento veinte pobladores de la comunidad? ¿Te gustaría ayudarla? Gracias, sabía que contaría contigo. Para que puedas ayudar, es importante que registres en tu cuaderno la información que nos brinda. Bien, ¿ya tienes dónde registrar la información? Perfecto, empecemos. Mi tía Rosita necesita elaborar un presupuesto para la preparación de un plato nutritivo para compartirlo con todos los pobladores de nuestra comunidad como parte de su actitud solidaria ante la situación que estamos viviendo por la pandemia. Encontró la siguiente receta. Quínala o en caína, seis platos o raciones. Un cuarto de kilogramo de quinoa, tres soles cincuenta. Un cuarto de kilogramo de queso fresco de vaca, tres soles. Dos tercios de taza de leche evaporada, un sol. Un octavo de litro de aceite vegetal, un sol veinte. Dos tercios de cuchara de sal, treinta céntimos. Un cuarto de kilogramo de huevos medianos, un sol cincuenta. Un kilogramo de papas, un sol veinte. Cinco ajís amarillos, dos soles. Una zanahoria mediana, treinta céntimos. Dos dientes de ajo molido, veinte céntimos. Seis hojas de lechuga, treinta céntimos. ¿Cuánto se gastará en total para la preparación de esta receta para seis raciones? ¿Cuánto será el gasto para preparar este plato nutritivo para los 120 pobladores de la comunidad? Antes de empezar a resolver el problema, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Sabes qué es un presupuesto? ¿Qué tipo de números representan el precio de los ingredientes en la receta? ¿Cuántas cifras decimales tienen los precios? ¿Qué nos pide el problema? ¿Alguna vez has resuelto una situación parecida? ¿Qué has pensado hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. Wow, ya tienes idea de cómo hacerlo. Fantástico. Bien, empecemos. ¿Lo hacemos juntos? Recordemos que en una de las sesiones anteriores, aprendiste que un presupuesto nos permite calcular por adelantado qué gastos e ingresos vamos a tener en un determinado periodo de tiempo. ¡Oh, claro! Vimos que los precios de los productos de los mercados están escritos con números decimales. Aprendimos a leer y escribir los precios de los productos que están en soles y céntimos. Recuerdo que dos soles con setenta céntimos se escribe dos coma setenta. ¡Qué fácil! ¡Ya recordé! Para la receta del problema, nos brinda los precios de cada ingrediente. Así. Un cuarto de kilogramo de quinoa, tres soles cincuenta. Un cuarto de kilogramo de queso fresco de vaca, tres soles. Dos tercios de taza de leche evaporada, un sol. Un octavo de litro de aceite vegetal, un sol veinte. Dos tercios de cuchara de sal, treinta céntimos. Un cuarto de kilogramo de huevos medianos, un sol cincuenta. Un kilogramo de papas, un sol veinte. Cinco ajíes amarillos, dos soles. Una zanahoria mediana, treinta céntimos. Dos dientes de ajo molido, veinte céntimos. Seis hojas de lechuga, treinta céntimos. ¿Sabes qué operación debemos realizar para hallar cuánto se gastará en total para la preparación de esta receta? ¿Sabes qué operación de la quinoa o la huancaína para seis raciones? ¿Sabes qué operación de la quinoa o la huancaína para seis raciones? Sumaré todos los precios que figure en la receta. Pero, ¿cómo lo hago? Veamos, sumaremos empleando el algoritmo vertical, para lo cual identifica la cantidad de cifras decimales que tiene el número decimal. Dibuja en tu cuaderno un tablero de valor posicional, recordando que un número decimal está compuesto por dos partes, una parte entera y otro decimal. Considera en la parte entera, decena y unidad. Luego la coma, seguida de la parte decimal, donde debes considerar décimo y centésimo. Escribe los números uno debajo del otro. Alineando los números decimales, según la ubicación de la coma decimal. En los espacios vacíos, colocamos ceros para no confundirnos al calcular y colocar la coma. Suma como si fueran números naturales, pero no olvides colocar la coma decimal en el resultado. En tu tablero escribirás 3,50 3,00 1,00 1,20 1,20 2,00 2,00 0,30 0,20 0,30 obteniendo el uso del tablero de valor posicional. Ahora, tenemos que hallar el presupuesto para la preparación de la misma receta, pero para 120 personas. Esta receta es para 6 raciones, es decir, alcanza para 6 personas. Entonces, para 120 personas, tendríamos que ampliar los ingredientes 20 veces, porque 120 es igual que 20 por 6. Por lo tanto, lo que se gastará se puede hallar, multiplicando 20 por 14,50. Pero 20 se puede desdoblar en sus factores 2 por 10, seguido de 14,50. Multiplicamos 10 por 14,50 Cuando se multiplica un número decimal por 10, se desplaza la coma un lugar hacia la derecha. 10 por 14,50 es igual a 145 por 2 290 Entonces, el gasto para preparar el plato nutritivo para los 120 pobladores de la comunidad será 290 soles. ¡Listo! ¡Buen trabajo! Recuerda, una expresión decimal está compuesta por dos partes, una parte entera y otra decimal. Para sumar o restar decimales, se procede así. Identificar la cantidad de cifras decimales que tiene la expresión decimal. Se puede completar con ceros. Alinear la cifra según la ubicación de la coma decimal. Sumar o restar como si fueran números naturales. Colocar la coma decimal en el resultado. Cuando se multiplica un número decimal por 10, 100 o 1000, se desplaza la coma un lugar hacia la derecha de acuerdo a la cantidad de ceros. Así, 23,45 por 10 es igual a 234,5. 5,75 por 100 es igual que 5,75. Queridos niños y niñas, como se han dado cuenta, hoy, a partir de un diálogo, ayudamos a Valentina a elaborar presupuestos de una receta de plato saludable. ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? Claro que sí. Muy bien, los felicito. Es importante reconocer que nuestro bienestar nutricional depende de una alimentación saludable. Reflexionemos. ¿Qué han aprendido hoy? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Para qué les servirá lo aprendido? ¡Bien! Atención, queridos niños y niñas del quinto grado de primaria. Para continuar con tu aprendizaje, te invito a averiguar algunas recetas nutritivas y elige una de ellas para elaborar un presupuesto de un plato saludable para la comunidad. Por ejemplo, María quiere preparar una tortilla de espinaca para sus hijos y encuentra la siguiente receta. Tortilla de espinaca, cuatro raciones. Un cuarto de kilogramo de huevos, un sol cincuenta. Medio kilogramo de espinaca fresca, tres soles, cuarenta céntimos. Un cuarto de kilogramo de queso fresco, tres soles. Un octavo de litro de aceite, dos soles con cuarenta céntimos. Una cebolla, cincuenta céntimos. Dos dientes de ajo, veinte céntimos. ¿Cuánto se gastará en total para la preparación de esta receta para cuatro raciones? ¿Cuánto será el gasto para preparar este plato nutritivo para ochenta personas de mi comunidad? No te olvides colocarlo en la guía de alimentación saludable que es el producto de tu experiencia. Atención, queridos niños y niñas del sexto grado de primaria. Para continuar con tu aprendizaje, te invito a averiguar algunas recetas nutritivas y elige una de ellas para elaborar un presupuesto de un plato saludable para la comunidad. Por ejemplo, María quiere preparar una tortilla de espinacas para sus hijos y encuentra la siguiente receta. Un cuarto de kilogramos de huevos, un sol cincuenta. Medio kilogramo de espinacas frescas, tres soles, cuarenta céntimos. Un cuarto de kilogramos de queso fresco, tres soles. Un octavo de litro de aceite, dos soles, cuarenta. Una cebolla, cincuenta céntimos. Dos dientes de ajo, veinte cincuenta. ¿Cuánto se gastará en total para la preparación de esta receta para cuatro raciones? ¿Cuánto será el gasto para preparar este plato nutritivo para ciento sesenta personas de mi localidad? No te olvides colocarlo en la guía de alimentación saludable que es el producto de tu experiencia. Queridos niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Para seguir aprendiendo, es necesario que complementes tus aprendizajes desarrollando las actividades. Ubique en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática quinto grado la unidad ocho, las páginas doscientos cuarenta y cuatro y doscientos cuarenta y cinco. Ubique en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática sexto grado unidad ocho, las páginas doscientos cuarenta y tres al doscientos cuarenta y cinco. Problema once. Estimados padres y madres de familia, se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales. Ayuden a su menor hijo o hija para que cumpla con los productos previstos. Los coloque en su portafolio y les expliquen cómo lo elaboraron y para qué les servirá lo aprendido. Queridos estudiantes, recuerda que es importante seguir organizando tu portafolio con los productos que indicamos en la sesión radial. Si necesitas apoyo, consulta con tu maestro o maestra y revisa tu cuaderno de autoaprendizaje. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como retroalimentando sus aprendizajes y orientando el uso del cuaderno de autoaprendizaje. brindales el apoyo necesario para que tengan organizado con criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas. Orienta a tus estudiantes para que desarrollen la ficha de autoaprendizaje que corresponde a la sesión que estamos concluyendo. Felicitaciones a todos y todas. Nos encontraremos en la próxima sesión radial de Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero